Pasan 9 minutos de las 11 de la mañana en toda la República Argentina y seguimos con más información, información internacional. Vamos a hablar de la escalada de tensiones que se está viviendo en China, entre China y Taiwán, porque lo que denunciaron de parte de Taiwán es que en las últimas horas, por primera vez desde esta escalada del conflicto, drones militares chinos cruzaron la frontera del estrecho de Taiwán y esto obviamente es consecuencia de lo que fue la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla y por eso China, bueno, tomó esta serie de medidas que parece que día tras día están escalando en estas tensiones. Quien dio a conocer esta información fue el Ministerio taiwanés de Defensa que lo confirmó hace algunas horas que drones militares chinos cruzaron por primera vez la línea media del estrecho de Taiwán que ya traspasada en múltiples ocasiones en las últimas semanas por aviones y barcos del Ejército Popular de Liberación se vio nuevamente cruzada por estos drones. El primer drone, un vehículo aéreo autónomo BT-100, habría cruzado por primera vez ese límite el 8 de septiembre junto a 25 aviones chinos, algo que ocurrió de nuevo los dos días siguientes de acuerdo con información difundida por la cartera castrense y recogida en medios locales. La línea media del estrecho de Formosa, que en la práctica es una frontera no oficial tácitamente respetada por Taipei y por Pekín en las últimas décadas, digo tácitamente porque obviamente este dato es muy relevante por lo sucedido luego de esta visita de los Estados Unidos, bueno, ha sido superada constantemente en las últimas semanas por fuerzas chinas durante maniobras militares y por su parte Taiwán, bueno, ya había denunciado hace una semana que un drone del Ejército Popular de Liberación chino había entrado en su zona de identificación aérea de defensa, mientras que también el pasado 1 de septiembre la isla anunció el derribo de un drone civil no identificado sobre una de las islas bajo su soberanía que se haya a pocos kilómetros de las costas de China. El ejército taiwanés dijo que está trabajando en un sistema de defensa contra drones que va a estar listo el año que viene, en el 2023, en estas citadas islas, pero por su parte lo que dijo el ministerio es que es la primera vez que la línea media del estrecho de Taiwán es pasada entonces, es traspasada por estos drones, estos drones militares del Ejército de Liberación Popular chino.